El suelo de cableado fue sorprendido cuando desmantelaba la infraestructura de la escuela secundaria Andrés S. Viesca. Por fortuna fue detenido por la Policía Municipal. La mañana de este viernes, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un sujeto al que sorprendieron cometiendo un robo al interior de la secundaria general Andrés S. Viesca. Los hechos ocurrieron alrededor de las 8.30 horas, cuando vecinos de la zona centro reportaron a través de un grupo de seguridad de WhatsApp la presencia de un sujeto que ingresó al plantel educativo ubicado sobre la calle Guillermo Purcell. Agentes asignados a la vigilancia del primer cuadro se movilizaron hasta el sitio, encontrando en el interior a Heriberto N., de 20 años, impidiendo que se diera a la fuga. Los oficiales revisaron un costal que el individuo traía consigo, encontrando por lo menos 20 kilogramos de cableado eléctrico que éste había sustraído de las instalaciones de la escuela, con la intención de venderlo. Los uniformados pusieron bajo arresto al joven, quien quedó a disposición del Ministerio Público, a donde acudiría la directora de la institución educativa a interponer la denuncia correspondiente. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.